El emperador Trajano alcanzó nuevas cimas de gloria tras derrotar a los Dacios, consiguiendo una fortuna en oro y ampliando las fronteras imperiales. El imperio estaba en la cumbre. Después de tres siglos de incesantes guerras, Roma se encontraba en el centro del mundo, una superpotencia que no tenía rival. Pero la paz había ablandado al imperio. Envuelto en lujo, distraído por los juegos circenses, los romanos tardaron en reconocer la amenaza de una nueva horda bárbara que podía provocar la total destrucción del imperio. El imperio romano, rebelión y traición. 200 años después de la muerte de Julio César, el imperio se encontraba en un buen momento. La paz y la prosperidad habían proporcionado a Roma una era de oro y plata, algo demasiado bueno. Desde luego, la paz les permitió concentrar todas sus energías en el interior, sin preocuparse demasiado por los asuntos militares del imperio. En Roma flotaba un aire de prosperidad generalizada en el que comenzó a cultivarse diferentes tipos de arte. Sin embargo, las consecuencias podrían ser muy negativas. El pueblo romano se acostumbró a la paz y a una vida tranquila. No quería luchar. Y su ejército ya no estaba tan preparado como antes. Pero los bárbaros de las fronteras no paraban de realizar incursiones en busca de los puntos débiles en los límites del inmenso imperio. En el año 160 después de Cristo, la frontera se extendía por tres continentes. 400.000 soldados protegían los 50 millones de personas que tenían la suerte de vivir en ellos. En Roma, los dos jóvenes herederos del trono imperial llevaban una acomodada vida en el palacio de su padre. Se trataba de Marco Aurelio y de Lucio Vero. Procedentes de dos familias aristócratas diferentes, fueron adoptados de niños por el emperador Antonino Pío, que no tuvo hijos varones. Según el historiador del tercer siglo, Casio Dio, los príncipes eran muy diferentes. Marco era de salud frágil y dedicaba gran parte de su tiempo a las letras. Lucio, por su lado, era más joven y vigoroso. El espíritu libre de Lucio Vero y sus escándalos sorprendían con frecuencia a los romanos. En contraste, el intelectual Marco Aurelio se tomaba muy en serio su posición. Marco Aurelio fue criado y educado para gobernar más tiempo que cualquier otro emperador en la historia de Roma. De los dos hijos adoptivos del emperador Antonino, uno era su claro favorito, el estudioso Marco, al que le concedió su más preciada posesión, su hija Faustina, lo que convirtió a Marco en su heredero principal. En el año 161, cuando murió el emperador Antonino, Marco y Lucio Vero ascendieron al trono con la aprobación de la guardia personal del emperador, la guardia pretoriana. Debió de resultar muy fácil para la guardia pretoriana aceptar a los dos jóvenes como emperadores. De todos los soldados de Roma, ellos eran los que custodiaban el palacio y, por lo tanto, habrían tenido contacto con los dos príncipes durante muchos años. Para reforzar sus vínculos con la guardia pretoriana, les hicieron un generoso soborno. Les dieron una paca equivalente a varios años de salario de un guardia. Marco y Lucio Vero iban a necesitar la lealtad del ejército romano, pues la guerra acechaba en el horizonte. En el este, los partos invadieron Armenia, aliada de Roma, convirtiendo a Siria en vulnerable a sus ataques. Según el historiador clásico Casio Dio, El general de los partos atacó a los romanos por todos los flancos, aniquilando a sus tropas junto con sus jefes. El combate fue salvaje y los romanos no pudieron resistir el ataque de los partos. En el año 162, Roma no tuvo más remedio que enviar sus tropas a la guerra. Por primera vez en dos generaciones, un emperador, Lucio Vero, dirigía al ejército. Mientras tanto, su hermano Marco Aurelio permaneció en Roma. Realmente ninguno de los dos tenía experiencia militar. Marco, que era el mayor de los dos emperadores, mandó a Lucio Vero al este para contener la guerra. Vero partió de Roma y estableció un cómodo cuartel general en Antioquia, lejos del frente de batalla. Vero, o al menos sus burócratas, estaba en comunicación constante con sus militares en el campo de batalla. Realmente fue un líder ausente, pero su estrategia daría resultado si tenía buenos jefes militares. Afortunadamente para Vero, durante la campaña en Siria contó con uno de los mejores generales de su generación, Avidio Casio. Avidio había participado en política durante mucho tiempo, pero la guerra demostraría ser su principal talento. Era un general de origen sirio muy experto y tenía contactos con la nobleza de Oriente. Vero se limitó a permanecer en Antioquía dando fiestas mientras Avidio dirigía la campaña. Avidio fue el cerebro de una serie de victorias que llevó a los romanos al centro de las tierras de los partos, donde se enfrentó cara a cara con el enemigo. El secreto de los soldados romanos era que combatían cuerpo a cuerpo, y eso atemorizaba a todo el mundo, porque luchaban de una manera muy cercana, con una espada o un hacha, contra un enemigo que no se sabía bien por dónde iba a salir. Llevaban puesto un casco y apenas oían lo que ocurría. Solo tenían visión hacia adelante. Se requería mucho coraje y empeño para sobreponerse al miedo que esos enfrentamientos suponían. A lo largo de los siguientes tres años, Avidio y sus tropas arrasaron brutalmente Partia. En el año 165 d.C. llegaron a Tesifonte, la capital de Partia, que se encontraba cerca del actual Bagdad. Los romanos saquearon salvajemente la antigua ciudad, según el historiador clásico Casio Dio. Cuando sus aliados abandonaron al rey Parto, Avidio lo persiguió hasta Tesifonte, y allí destruyó su palacio por completo. Pero el control se le escapó de las manos, pues sus soldados saquearon los templos de los dioses locales y robaron los vasos sagrados, entre otros tesoros. Era un sacrilegio violar templos, ya que el castigo divino por este crimen llegaba pronto y con furia. Los soldados contrajeron una enfermedad mortal, posiblemente la peste bubónica. Los romanos salieron de Tesifonte repletos de gloria, pero sin saberlo, llevaron consigo la peste. Después de conquistar Partia y asegurar el imperio por el este, Avidio y el emperador Vero regresaron a Roma. La ciudad le rindió honores por tan gloriosa victoria, organizando un magnífico desfile, fiestas públicas y combates de gladiadores. Todo formaba parte de un espectáculo conocido como Triunfo. Miles de personas acudieron a ver desfilar al ejército, agitaban banderas, desarrojaban flores y les vitoreaban. Tras las tropas seguía una inmensa exhibición de cautivos, botín y montones de armas capturadas. Fue una demostración de triunfo grandiosa. Tras meses de preparación y al costo de una pequeña fortuna, el triunfo resulta a veces una experiencia para toda la vida. Vero lo celebró con su nueva esposa, Lucila, hija de su hermano y coemperador, Marco. En la época de Marco Aurelio y Lucio Vero, su generación no había crecido sin conseguir ningún triunfo. Por eso aquella victoria resultó un hecho de gran importancia. Marco Aurelio no pudo disfrutar las festividades, pues sabía que la campaña del Este había dejado exhausto al ejército romano. Mientras Roma festejaba su victoria, unos bárbaros se preparaban para atacar las reducidas defensas de la frontera norte del imperio. A lo largo de la frontera norte, los legionarios que protegían las fortificaciones eran demasiado escasos. Fueron pocos los que regresaron de la contienda del Este. La guardia resultaba un objetivo fácil para las tribus bárbaras que se escondían entre los bosques. La capacidad combativa de los germanos había aumentado muchísimo, comparada con la que tenían en su primer encuentro con los romanos en el siglo II antes de Cristo. Ahora eran tribus que movilizaban grandes ejércitos, un enemigo formidable. Ya en el siglo II se habían convertido en un adversario temible. En los límites del imperio, las escasas tropas de Roma estaban condenadas. Los oscuros bosques de Germania iban a ser su tumba. Mientras los hermanos Marco Ibero compartían el título de emperador, su general, Abidio Casio, conquistaba el gran imperio parto, pero a un terrible precio. Los soldados llevaron la peste a Roma. La guerra contra los partos sostenida por Lucio Vero, el hermano adoptivo de Marco Aurelio, pareció ser la causante de una peste que invadió la cuenca mediterránea y que provocó una inmensa mortandad en todo el imperio romano. Durante el reinado de Marco Aurelio, pereció un elevado porcentaje de romanos. Las estimaciones oscilan entre el 10 y el 25%. Debió resultar mucho peor en los grandes centros de población, donde los muertos tuvieron que ser enterrados uno encima de otro. Los charlatanes prosperaban vendiendo falsos amuletos de hierbas para prevenir la enfermedad. Decían que la peste era un castigo de los dioses por haber saqueado los templos de los partos. El emperador Marco debía expiar el pecado por medio de un sacrificio. La única respuesta posible de un emperador romano ante un gran desastre natural como la peste era tratar de recuperar el favor de los dioses por medio de sacrificios y demostraciones públicas de devoción hacia las deidades. En el caso de un desastre natural, el emperador tenía la responsabilidad de salvar al pueblo recuperando el favor divino. A pesar de siete días de sacrificios, los dioses seguían enfurecidos y la mortandad continuaba en aumento, especialmente entre los soldados acuartelados. Se perdieron muchos soldados experimentados, así como un gran número de personas entre la población civil que no serían fáciles de recuperar. Herido, el imperio se estaba debilitando. Mientras, sus enemigos se preparaban para asestarle un golpe mortal. En el año 167, seis mil bárbaros germanos cruzaron el Danubio e invadieron la provincia romana de Pannonia. Saquearon a los desprotegidos provincianos asaltando pueblos y capturando cientos de rehenes. Algunos bárbaros quisieron apoderarse de suelo romano. No sabemos si se trataba de una incursión o si querían emigrar, pues muchas tribus conocían las ventajas de la civilización romana y querían aprovecharse de ellas. Las incursiones fueron frecuentes y a Marco Aurelio le resultó difícil movilizar sus tropas para mantener el orden. Durante varios días de agonía, los bárbaros atacaron la indefensa provincia de Pannonia. Las regiones romanas estaban demasiado lejos y dispersas por la vasta frontera imperial. Cuando llegaron los legionarios, los feroces germanos casi los aniquilan. Creo que muchos habían imitado el estilo e incluso habían capturado equipo romano. El ejército germano de tiempos de Marco Aurelio debía de ser un enemigo formidable. Cuando la primera oleada empezaba a flaquear, acudieron más soldados romanos desde otros puntos de la frontera. Su sincronizado ataque de caballería, junto con tropas de infantería, portó a los bárbaros a retirarse. Demostrando su gran osadía, el cabecilla germano Valomarius, de la poderosa tribu de los marcomanos, se aventuró a ir al campamento romano para negociar un tratado de paz. Sorprendentemente, no sólo representaba a su tribu, sino otras diez tribus más. Esta unión revelaba un nuevo peligro para el imperio romano. Marco Aurelio se enfrentaba a una amenaza distinta a la que vieron los emperadores anteriores. Las tribus se habían organizado, probablemente debido a la influencia romana. Algo irónico. Alarmado por la amenaza de los bárbaros, Marco Aurelio se dirigió a Pannonia. Sin tener experiencia en el combate, Marco tuvo que confiar en el general Pompeyano para que le ayudara a conquistar la gloria. Durante siglos, los germanos habían realizado incursiones a través del Danubio para robar ganado, esclavos y bienes. ¿Por qué Roma quería ahora organizar una expedición de castigo contra aquellos bárbaros? En mi opinión, Marco Aurelio quería participar en una operación militar de cierta envergadura para mejorar su imagen en Roma. Aunque el hermano de Marco, el emperador Lucio Vero, también se unió a la campaña, estaba ebrio y no se encontraba bien. Antes de llegar a la frontera, Vero sucumbió a la peste y toda la expedición tuvo que regresar. Marco regresó a Roma con el cadáver de su hermano, abandonando la frontera del norte a manos de la creciente amenaza bárbara. En la corte se enfrentó a una crisis. Las numerosas guerras habían dilapidado el tesoro imperial. No quedaba dinero para una nueva expedición contra los germanos. La mayoría de los oficiales debía ser lo suficientemente rica como para que la ausencia de una paga no tuviera gran importancia. Pero los soldados vivían al día y si no había conquistas, no había botín. Marco Aurelio recurrió a medidas extremas de acuerdo con la historia augusta. Marco subastó su propio mobiliario imperial. Vendió copas de oro y cristal, incluso los vestidos de seda con pedrería de sumper. Es como si la familia real británica anduviera mal de fondos y subastase las joyas de la corona para conseguir dinero. A esto lo llamaría un trabajo de relaciones públicas porque no se puede conseguir dinero para financiar una guerra vendiendo vajillas, que es más o menos lo que hizo el emperador. Sin embargo, demostró que estaba dispuesto a hacer un sacrificio personal para el bien común. El mismo tipo de sacrificio que los americanos hicieron comprando bonos de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Los reclutadores de Marco Aurelio confiaban en conseguir nuevos soldados, pero su llamada cosechó pocos voluntarios. El imperio romano padecía una fuerte pérdida económica y de hombres. Quizás por eso la gente era reacia a alistarse. Las familias no confiaban en enviar a sus jóvenes y sanos a la guerra. El aumento de la virulencia de la peste hizo que los recursos imperiales disminuyeran al límite. Pompeyano, el principal consejero militar de Marco Aurelio, recurrió a las clases más bajas de la sociedad, tal como relata la historia Augusta. Armaron a los gladiadores y convirtieron en soldados a los bandidos de Dalmacia. Incluso entrenaron militarmente a los esclavos. Pompeyano estaba consternado ante la calidad de los reclutas. Pero antes de que pudiera preparar aquel valiente ejército para la guerra, el desastre hizo estremecer las fronteras imperiales. En el año 169, bandadas de guerreros hermanos atacaron las provincias romanas del Danubio. Aunque no estuvieran preparados, Marco Aurelio y Pompeyano debían conducir las nuevas legiones hacia Germania. Combatiendo en terreno bárbaro, el inexperto ejército romano estaba en clara desventaja. Los germanos consiguieron que los romanos cruzaran el Danubio y lucharan en los bosques, donde sabían que no podían formar de la manera a que estaban acostumbrados y ni siquiera podían usar sus armas arrojadizas pesadas con efectividad. Por eso, los germanos les llevaban ventaja y con frecuencia los derrotaron. En la primavera del año 170, las dos mayores tribus germanas, la de los marcomanos y la de los cuados, se aliaron contra dos romanos y los derrotaron. Marco Aurelio era alguien especial, pero eso quería decir que era un buen líder. ¿Podría conducir efectivamente a sus tropas en el combate? El historial militar de Marco Aurelio hasta entonces no había sido muy bueno. La primera gran batalla del emperador se tradujo en la masacre de 20.000 romanos, la peor derrota de Roma desde hacía un siglo. Marco Aurelio dirigió fallidamente su primer ejército contra los germanos, pero todavía le aguardaba un nuevo desastre. Esta vez, en la retaguardia, mientras se encontraba estancado en el Danubio, otras tribus germanas se adentraron en Italia. En el año 170 después de Cristo, los bárbaros se abalanzaron y saquearon la rica ciudad portuaria de Aquilia, cerca de la actual Venecia. Era la primera vez en tres siglos que los bárbaros se adentraban en Italia. eran fieros, crueles y probablemente trajeron a la memoria imágenes de cuando los galos invadieron Roma en el siglo IV a.C., así como las amenazas de los cimbrios y teutones de finales del siglo II a.C. Los romanos temían particularmente las incursiones de tribus bárbaras en Italia. En Roma, sumida en el terror, Marco Aurelio debía actuar rápidamente para vencer a sus enemigos de una vez por todas. Se desplazó con su ejército a lo largo del Danubio y se preparó para invadir las tierras de los marcomanos. Los fríos bosques del norte resultaban extraños al emperador romano. Solo y lejos del único hogar que había conocido se adaptaba mal a la dura vida del ejército. Su salud empeoró. Sabemos que el antiguo y famoso médico Galeno trató personalmente a Marco Aurelio durante un tiempo. Le preparaba una medicina que debía tomar todos los días, tanto para curar sus enfermedades como para prevenir otras. En particular la peste que seguía haciendo estragos entre sus tropas. Con la muerte fija en su mente, Marco Aurelio escribió sus pensamientos más íntimos en un diario conocido como Las Meditaciones que se sigue publicando en la actualidad y que nos muestra a un hombre que lucha contra su suerte. No te comportes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte pende sobre ti. Mientras vivas y puedas, compórtate como un hombre decente. La filosofía le enseñó una manera de enfrentarse a la crisis y a los terribles problemas que diariamente tenía que resolver en el Danubio. La soledad de los bosques germanos era muy diferente del caos y la sangría a la que Marco se enfrentaba en el campo de batalla. Organizó una serie de incursiones contra las tierras de las tribus más peligrosas, los sármatas, los cuados y los marcomanos. Los bárbaros habían derrotado a Marco anteriormente y estaban muy seguros de sí mismos cuando acamparon a lo largo del río. Pero Marco había aprendido de su enemigo y abandonó las formaciones en línea en favor de unas más pequeñas y móviles llamadas unidades de vexilarios. Estas unidades dieron a su ejército una mayor flexibilidad para maniobrar entre los árboles. Era una nueva forma de guerra distinta, muy diferente a la que algunos veteranos habían mantenido con formaciones cerradas y tácticas convencionales contra los partos en Oriente Medio. Esta era una guerra en la que las emboscadas fueron la regla. Cuando los bárbaros menos lo esperaban, los romanos se les echaron encima. En el centro de un combate el soldado romano se encontraba en una situación muy peligrosa en la que tenía que administrar la adrenalina que le permitiría luchar. Debía permanecer tranquilo aunque tuviera el corazón a punto de estallar. tenía que dejar a un lado el pánico natural que afecta a todos cuando se está a un paso de un frente que es igual de peligroso para todos. Al final, el enfermo e inexperto Marco Aurelio pudo conseguir una victoria en suelo germánico. Los romanos construyeron una cadena de fortalezas en el territorio de los marcomanos y de los cuados. La misión de Germania comenzaba a prosperar. Pero los germanos atacaron fieramente las fortificaciones. Con el orgullo herido, los bárbaros organizaron ataques bien coordinados contra las guarniciones imperiales. Los germanos que atacaban a Marco Aurelio en el bosque no eran los salvajes vestidos con piel de oso, escudos de madera y grandes hachas que vemos en Hollywood. Habían tenido contacto con los romanos durante dos siglos, habían aprendido sus técnicas y sabían cómo luchaban. Si conseguían abrir una brecha en las fortificaciones, los romanos sabían cuál sería su suerte. Pero en los fuertes, Marco Aurelio visitaba a sus hombres alentándolos y exponiéndose al mismo peligro que ellos. debía conocer muy bien el alcance de su responsabilidad, algo que aprobamos totalmente. Si tenía que enviar a sus hombres a la muerte en combate, debía estar con ellos e interesarse por la campaña. Cuando la situación se tornaba más crítica, Marco Aurelio recurrió a los dioses paganos, ofreciéndoles sacrificios y pidiendo su ayuda contra las hordas germanas. Y ellos le contestaron con un milagro, según la historia augusta escrita en el siglo IV. Firme en la tierra, oró a los dioses y pidió que un rayo cayera del cielo contra sus enemigos. Por supuesto, los bárbaros consideraron que el rayo era un mal presagio y que los dioses favorecían a los romanos. Debido a esa creencia, tuvieron que enfrentarse a una situación muy difícil. En las mismas puertas de la fortificación, los aterrorizados bárbaros rompieron filas y huyeron. Los romanos se habían salvado. Asombrados, los soldados de Roma vitorearon a Marco Aurelio y le dieron un nuevo título, Germánico, el conquistador de Germania. Con mucha perseverancia, disciplina y milagros, según algunos, el emperador Marco Aurelio consiguió ventaja en su lucha por la conquista de Germania. Ni las comunidades agrícolas y pacíficas escaparon de la ira de Marco Aurelio. Los romanos hicieron sentir su dominio con el filo de sus espadas. Muchas de las guerras contra los cremanos acabaron en genocidio. Los romanos atacaban las poblaciones arrasándolo todo y llevándose a mujeres y a niños para venderlos como esclavos. También cortaban la cabeza a los enemigos para obtener recompensas. Los romanos celebraron aquel terrible conflicto erigiendo un gran monumento conmemorando las campañas germanas de Marco Aurelio, la columna Aureliana. La columna Aureliana recordaba una campaña brutal y horrible que el emperador mantuvo para la seguridad del pueblo. Tuvo un coste enorme y no resultó agradable. En las tierras de las tribus germánicas Marco Aurelio creó dos nuevas provincias romanas Marcomania y Sarmatia. Pero justo cuando la situación parecía estabilizarse llegaron noticias alarmantes desde un lugar inesperado Egipto. debido a su riqueza Egipto era uno de los territorios más importantes del imperio romano. Se temía que si alguien llegaba a controlarlo pondría en peligro a todo el imperio. Estos temores demostraron estar bien fundados cuando los rebeldes egipcios dirigieron una sangrienta revuelta contra sus dueños romanos. El terror en el desierto fue en aumento. Desde luego se trataba de un asunto grave al que había que atajar rápidamente. Egipto era un gran suministrador de grano al imperio y quien controlara aquel país podría interrumpir el suministro de alimentos al pueblo de Roma. Por eso presionaron al emperador para que resolviera la situación. En el año 174 Marco Aurelio recurrió a Siria donde tenía estacionadas tres legiones y las envió a Alejandría Egipto. A la cabeza del ejército vengador marchaba uno de sus amigos más antiguos y en quien más confiaba Abidio Casio. Marco Aurelio eligió a un general famoso y de éxito Abidio Casio. para que ejerciera el mando superior en la mitad oriental del imperio por encima de los gobernadores provinciales. El héroe de la campaña contra los partos no le defraudó. Abidio sufocó rápidamente la rebelión asegurando Egipto y sus riquezas para el imperio. Pero en la frontera norte de Roma Germania el enemigo resultaba mucho más esquivo. La campaña de Germania parecía no acabar nunca. Se conseguían progresos pero cuando se sometía a una tribu otra se revelaba 100 kilómetros río arriba y había que enfrentarse a ella. Durante siete años Marco Aurelio había combatido a los bárbaros en los densos bosques del norte hasta que su salud empezó a declinar. En el año 175 cayó enfermo en la frontera con Germania tanto si fue a causa de la peste o de úlceras su muerte parecía inminente. Su enfermera y esposa Faustina había vivido junto a él durante 20 años y ahora empezaba a preocuparse por su propio futuro. Para las emperatrices o princesas estaba claro el destino que les aguardaba si su hombre moría caía en desgracia o era depuesto. Su esperanza de vida junto con la de sus hijos se podía contar en minutos. Tenían que asegurarse de que sus maridos estaban bien y contaban con apoyos si no era así debían empezar a pensar en un plan de contingencia. La preocupación tenía sobrecogida a Faustina ¿quién la protegería si su marido moría? Como recurso ofreció su mano y con ella el imperio a otro noble Abidio Casio el famoso general de las legiones de Egipto. Ansioso de una gloria que creía merecer Abidio decidió aprovechar la oportunidad de convertirse en emperador. Según la historia augusta Mientras Marco todavía respiraba Abidio Casio propagó el rumor de su muerte. Le dijo a su ejército que el senado había decretado que Marco Aurelio era un dios y seguidamente se proclamó emperador. Es posible que Abidio creyese que obrando así beneficiaba al pueblo que consideraba que Marco Aurelio era un buen emperador en muchos aspectos pero no precisamente en asuntos militares. Cuando Abidio reclamaba el trono Marco Aurelio se recuperó de su enfermedad lo que provocó una situación imposible entre los dos hombres. ¿Qué hacer entonces? Abidio no podía decir siento haber reclamado el trono para mí fue una equivocación una idea pasajera ¿por qué no seguimos como siempre? Cuando se ha dado un paso así para ser emperador siempre se es sospechoso de traición. Por diversos motivos representaba una seria amenaza para Marco Aurelio. Abidio Cassio era un gran general al frente de un número importante de soldados. Abidio quería llevar sus tropas a Roma para asegurar su posición. En el año 175 después de Cristo Marco Aurelio ocupado en la campaña de Germania es traicionado por un amigo íntimo Abidio Cassio sorprendentemente Abidio había sido incitado por la misma esposa de Aurelio para que reclamara el trono. Marco Aurelio tenía que sofocar la rebelión de Abidio y encararse con la traición de su esposa. pero a sabiendas de que podía perecer en los combates que se producirían decidió proclamar emperador a su propio hijo. Cómodo no tenía entonces la edad suficiente para ostentar el poder del imperio pero parece que Marco Aurelio no pensó en nadie más que en su hijo para que le sucediera en el cargo. Mimado durante su infancia Cómodo tenía que demostrar su aptitud para el mando y su valor como soldado aunque era el único hijo de Marco Aurelio la elección no sería buena para Roma ¿Por qué tuvo que elegir a Cómodo? Pues porque era su hijo y así pensaban las familias aristocráticas romanas a lo largo de muchas generaciones la alta clase senatorial y los aristócratas romanos mantuvieron la costumbre de promocionarse a sí mismos con el puesto de su hijo asegurado Marco Aurelio se enfrentó entonces a su mujer que lo había traicionado ante Abidio Casio pero sorprendentemente la perdonó después de todo Marco Aurelio no castigó a Faustina era un hombre muy inteligente y quizá comprendiera sus motivos después de una conversación íntima no se divorció de ella ni la deshonró cuando preparaba a sus tropas para marchar contra la legión de su adversario apareció un mensajero enviado por los soldados de Abidio habían destituido al usurpador con el deseo de evitar la venganza del emperador conocían muy bien cuál sería el precio de la traición el procedimiento normal en estos casos era una ronda de denuncias interrogatorios torturas torturas exilios ejecuciones y suicidios forzados el mensajero llevaba un siniestro presente la cabeza de Abidio Casio el que fuera amigo del emperador de acuerdo con el historiador Casio Dio a Marco Aurelio le dolió tanto la muerte de Abidio que no quiso mirar la cabeza de su enemigo la rebelión había terminado y Marco Aurelio podía reanudar el gran proyecto de su vida someter a los bárbaros germanos de una vez por todas la rebelión había interrumpido su campaña por ello tuvo que redistribuir recursos soldados y dinero y eso habría ocasionado graves trastornos en sus planes los bárbaros aprovecharon aquellas distracciones en el año 178 Marco Aurelio envió legionarios al Danubio para enfrentarse a una banda de rebeldes cuya violencia había ido en aumento era sobrecogedor enfrentarse a aquellos bárbaros que eran más altos gritaban y olían mal a veces los romanos recurrían a la bebida para calmar los murios e ir al campo de batalla Marco Aurelio debía someter a sus enemigos o sus duros años de trabajo en la frontera no habrían servido para nada Marco Aurelio ya envejecido logró aislar a los cabecillas rebeldes y los mandó matar brutalmente creía que con otra campaña más acabaría con el conflicto las guerras de Marco Aurelio contra los germanos duraron demasiado tiempo pero no está claro que Marco y sus aliados supieran desde el principio que se iban a prolongar tanto con 60 años Marco Aurelio esperaba que su hijo y heredero Cómodo continuara luchando contra los germanos una lucha que le había ocupado casi toda su vida Marco Aurelio había educado a su hijo y lo había llevado en su campaña pero era demasiado joven no creo que Marco Aurelio se diera cuenta de la clase de emperador en que iba a convertirse Cómodo en su papel de co-emperador Cómodo se mostró perezoso no manifestó interés por las victorias conseguidas por su padre Marco Aurelio a diferencia de lo que un hombre habría hecho sin embargo estuvo al lado de su padre el emperador cuando éste murió finalmente debido quizás a la misma peste que había llevado a su hermano a la tumba con sólo 19 años Cómodo no tenía la paciencia suficiente para sostener una guerra y anhelaba la buena vida de Roma Cómodo no tenía ni el liderazgo ni la visión de su padre y quiso terminar rápidamente con las largas campañas de Danubio una medida que fue muy perjudicial para Roma con tratados frágiles y unas reducidas guarniciones Cómodo el nuevo emperador abandonó Germania desperdiciando 13 años de sangrienta lucha para regresar a la plácida vida de Roma sin la perseverancia de Marco Aurelio el gran imperio se enfrentó como claro perdedor de las tribus bárbaras cuando alguien se enfrenta a una tormenta perfecta de mala dirección mala suerte y amenazas exteriores se encuentra en una situación realmente difícil lo que descubrieron por lo menos en tiempos de Marco Aurelio es que no podían enfrentarse al mismo tiempo a incursiones más que en un número limitado de puntos de la frontera la suerte iba contra Roma no volvería a tener otro emperador como Marco Aurelio de acuerdo con Dio fue el comienzo del fin nuestra historia empezó a salir de un reino de oro y plata para entrar en uno de hierro y polto de oro